Si tienes un minuto, me gustaría contarte un poco acerca de mí. La primera cosa que necesitas entender es que estoy solo. He estado solo durante un tiempo bastante largo. Estoy acostumbrado a ello. Me conformo. Antes de volverme más o menos un ermitaño, me di cuenta de que tenía dos pasiones en la vida. Una era actuar. Incluso a día de hoy me encuentro que no puedo relacionarme con otros. Pero puedo ponerme delante de ellos y hacerles reír o sorprenderlos. La ironía es tan grande que se puede saborear. Y su sabor no es muy bueno. En caso de que te estés preguntando, mi segunda pasión fue una chica llamada Catherine. Pero volveré a eso más tarde. Generalmente, afronto los mismos problemas del día a día que cualquier otra persona. Excepto que cuando cualquier otra persona se queda atascada, tiene amigos y compañeros en los que respaldarse. Yo no. Ya sé que no quieres escucharme describir mi reconocidamente poco fascinante estilo de vida. Así que en vez de eso, describiré mi día como una alegoría mucho más interesante. Solía encontrar divertida la compañía de otras personas. Ahora, solo tengo mi propia compañía. Mi atención fue robada por un cuadrado verde al otro lado de la sala. Yo quería ser su amigo más que cualquier cosa que hubiese querido jamás. Decidí usar las flechas para acercarme hacia él. El cuadrado no reaccionaba a mi aproximación. No se ha dado cuenta de que estoy aquí o tal vez está intentando no darse cuenta. ¿Qué sería peor? Al acercarme, pude ver que el cuadrado verde en realidad era una puerta. Pensé que podíamos ser amigos. Decidí pulsar la barra espaciadora para avanzar a la siguiente sala. Aparecieron un par de plataformas delante mío. Decidí usar la flecha hacia arriba para saltar por encima de ellas. Vamos, toma de eso, plataformas. Decidí que Mr. Puerta es el mejor amigo que unas plataformas. También me di cuenta de que podía tener el juego pausado pulsando P o pulsando Escape. Ahora que había un riesgo en juego, saltar las plataformas no me parecía tan fácil. Empezaba a pensar acerca de lo terrible que sería caer. Por suerte, sabía que podía pulsar R en cualquier momento para reiniciar el nivel. Me sentí orgulloso, y posiblemente sorprendido, de mi habilidad para saltar por encima de esos temibles vuelcos. Incluso desde aquí atrás, puedo decir que la plataforma de delante es demasiado alta para que yo pueda saltarla. Empecé a preguntarme qué pasaría si pulsaba la barra espaciadora antes de completar el nivel. Me sentí confundido, y un pequeño hormigueo, pero principalmente confuso. Intenté pensar en algo en lo que pensar. Nada que mereciese la pena se me ocurrió. No he hablado con nadie últimamente, pero al menos puedo resolver mis propios problemas. No he hablado con nadie últimamente, pero al menos puedo resolver mis propios problemas. Entonces, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Vi un muro bloqueando el camino hacia la salida. Estoy... pues... descontento. Esta zona de aquí abajo es irritantemente espaciosa. Pensé para mí mismo que la mejor manera de proceder era tirando de la palanca pulsando el botón A. ¡Gracias! 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 Estoy satisfecho con mi capacidad por encima de la media para trabajar solo. Me he percatado de un extraño campo de fuerza en esta sala. Me estoy volviendo gradualmente más y más curioso. Me encuentro incapaz de comprender el propósito de ese campo de fuerza. Parece que me bloquea a fin de cuentas. ¡Gracias! Esta sala era verde en lugar de rosa. Empezando por esta estúpidamente larga escalera, reflexioné sobre mis luchas pasadas. ¡Gracias! 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 Afortunadamente para mí, nadie estaba mirando, exaltado como si estuviese loco. Busco razones de por qué no deseo compañía. ¡Gracias! 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 Decidí evitar la cuestión. ¡Gracias! Claramente puedo conseguirlo sin otros, de todos modos. Me encontré incapaz de dejar la cuestión de lado. ¿Por qué no puedo estar con Gante? Al instante, me percaté de lo similar que era esta sala con la anterior. Pero me sentí un poco engañado cuando me di cuenta de que mi táctica anterior no funcionaría de nuevo. Pero no me rodeo. Nadie estaba presentado como si era el agua. Y en la misma organization. No. Me hasta aquí. Te lo sé. No. 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 No me ha llevado demasiado a entender que voy a necesitar algo de coordinación para salir de aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me encontré destrozado por la culpa. nos salí de casa durante días. No salí de casa durante días. Pero ella se había ido. Y ahora me encuentro solo. No soy capaz de hablar con la gente nunca más. Internamente, visualizo un sobrescitado hombre gritando, punto de control. Consideré a regañadientes como la capacidad de empezar de nuevo desde una perspectiva diferente y me habría ayudado anteriormente en la vida. Tal vez podría haber dejado a Katherine que no me conociese en primer lugar. Y así continuó. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No te vayas todavía. Tengo algo más que decir. si realmente lo tengo realmente te estás yendo he estado encargándome de psicoanalizar a Jack después de su colapso mental en general él recuerda su vida con bastante precisión las cosas que cuenta concuerdan con los registros el principal problema es que no parece que recuerde ninguna de mis visitas he hablado con él una vez por semana durante los últimos 8 años y él siempre me cuenta las mismas cosas como si no nos hubiésemos conocido antes se describe a sí mismo como alguien solutario y eso tiene mucho sentido ya que ha estado en confinamiento solitario durante su estancia en el hospital él siempre habla un poco sobre su vida y algunas veces cuenta la historia de cómo perdió a su amada Catherine él entiende que ella está muerta y sin duda se siente al menos un poco responsable pero no recuerda que la asesinara ella fue encontrada enterrada en el patio interior envuelta en un paquete verde evidentemente era la única caja lo suficientemente grande como para usar de atao que Jack pudo encontrar además de dos flores que plantó cerca de la tumba él considera su muerte como la razón por la que no puede hablar con la gente nunca más supongo que en cierta forma está en lo cierto este será mi informe final sobre Jack no encuentro ninguna razón para creer que se pueda recuperar de su actual estado de grave enfermedad mental y él es demasiado peligroso para sí mismo y para los demás como para dejarle marchar el psiquiatra se fue y no volví a tener una persona a la que contar mi historia nunca más y no volví a tener una persona